Ya estás contenta Preferiste olvidarme Me despreciaste cuando te imploré perdido No me creíste que por ti yo todo haría Llena de orgullo me dijiste que no Que no quería conmigo jamás tú volverías Llena de hipocresía te burlaste de mí Pero voy a aguantarme mi dolor y mi tristeza Con desprecio hoy me pagas el amor que yo te di Música Voy a pedirle al creador que me perdone y me ayude A olvidarme de tus besos A olvidarme de tu amor Aunque sé que es imposible que te salgas de mi mente Y aunque tú ya no me quieras siempre voy a amarte yo Música Que no quería conmigo jamás tú volverías Llena de hipocresía te burlaste de mí Pero voy a aguantarme mi dolor y mi tristeza Con desprecio hoy me pagas el amor que yo te di Música 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 Música